¿Qué es la solución de los inmigrantes? ¿Se los llama públicamente en televisión? Por ejemplo, el caso de un alcalde de la localidad de Sestao en el norte de España llama, perdón por la palabra, llama mierda a los inmigrantes. Es decir, hay realmente lo que se sospecha como un preocupante avance de la ultraderecha y en estas elecciones podría revelarse esta tendencia tan perniciosa. Por eso invitamos a Dardo Escabino, que es, comentaba al principio, doctor de filosofía de Bordeaux y licenciado en Letras de la UBA. Él ha escrito dos libros extraordinarios donde analiza el tema de las narraciones que constituyen a los distintos pueblos. Analiza cartas y poemas del siglo XIX y otras del siglo XX. Son rebeldes y confabulados, narraciones de la política argentina y narraciones de la independencia. Este es el siglo XIX en todo el continente. Se llama, narraciones de la independencia y son los dos de eterna cadencia. Pero bueno, como vive en Francia y enseña en Francia, la pregunta entonces, Dardo, muchas gracias por estar en el programa. Gracias a vos. Y la pregunta es, ¿cómo se explica este avance de la ultraderecha en Europa? Hay principalmente un motivo que es la, yo pienso, la reacción contra dos aspectos de lo que es la Unión Europea. Por un lado, lo que se llama, conoce como el espacio Schengen, que es el espacio de libre circulación de las personas en la Unión Europea. Es decir, que una vez que uno entra en la Unión Europea, puede circular libremente en el interior. Y con la ampliación de la Unión Europea a 28 países, muchos inmigrantes del este de Europa se desplazaron, sobre todo por cuestiones laborales, hacia el oeste, a los países centrales europeos. Y esto provocó una reacción xenófoba de una parte de la población que van a capitalizar estos sectores de la extrema derecha. ¿Pero solamente en la presencia o esto tiene que ver con la crisis que está viviendo a partir del 2008? Por supuesto, claro, por supuesto. Entonces, por otro lado, la cuestión económica, frente al modelo claramente neoliberal de la política de Bruselas, hay dos reacciones o dos actitudes. Por un lado, la actitud de la izquierda radical o crítica que va a proponer una Europa social. Es decir, salir del modelo neoliberal sin abandonar Europa. Y la respuesta de la extrema derecha, en cambio, es una respuesta nacionalista, que es volver a los espacios nacionales, a las economías nacionales, a las monedas nacionales, rompiendo con el euro y con la Unión Económica Europea. Es decir, que esos son los dos principales factores, la inmigración, por un lado, y el neoliberalismo que afecta a ciertos sectores de la población, por el otro, los que van a determinar este crecimiento de la extrema derecha en Europa. ¿Y cómo analizás el fenómeno de que, inclusive, sectores obreros, trabajadores, hagan opción por esta propuesta de derecha? Es decir, que la salida a la crisis neoliberal, muchos la empiezan a encontrar por derecha y no por izquierda. Bueno, exactamente por este problema. Es decir, que los sectores obreros se vieron afectados por lo que fue el fenómeno de la desindustrialización de los 90, donde el proyecto europeo era de desembarazarse todo lo que era la industria tradicional en Europa para guardar una industria de servicios por un lado, de alta tecnología por el otro, de capitalismo simbólico por el otro, que va a beneficiar, efectivamente, va a crear una especie de clase media, incluso clase alta, ligada a este capitalismo simbólico, por ejemplo, que va a tener ingresos muy importantes, pero que va a afectar a los sectores obreros tradicionales que se van a encontrar en la desocupación o en empleos muy precarios. Y en cambio de volcarse hacia la izquierda, se van a volcar hacia la extrema derecha en muchos casos porque sienten, ven o perciben el ingreso de inmigrantes, ya sea de la Europa del Este o de los países africanos, como una amenaza para sus empleos, o porque sienten que esos... La mayor parte de los casos se trata de mitos urbanos, pero que el Estado le da más beneficios a esos inmigrantes que a los trabajadores en términos de subvenciones sobre los niños, por ejemplo, o de alojamiento. Entonces, hay una especie de... Digamos, la extrema derecha, el caso del Frente Nacional en Francia, capitalizó todo este descontento. Y por el otro lado, como acaban de decir, la cuestión, por ejemplo, del sector agrario, donde la diferencia entre los países es muy importante, por ejemplo, entre España y Francia, los productos que se producen en el sur de Francia. Para dar un ejemplo, acaban de llegar, por ejemplo, las frutillas del sur de España, ¿no es cierto? Bueno, una barqueta de 250 gramos sale un euro en el supermercado y eso afecta claramente a los productores franceses. Entonces, hay un descontento muy grande y eso va también a dar como resultado un voto de extrema derecha. ¿Quedó algún rastro en la gente, en el relato que tiene la gente de la política y de lo que le conviene, el estado de bienestar, o eso quedó desfenestrado para siempre, como algo perjudicial? No, yo creo que, bueno, en Francia sobre todo, no, hay un recuerdo, incluso hay una defensa del estado de bienestar contra los avances del neoliberalismo, incluso a pesar de haber ganado Sarkozy las elecciones en el 2007, digamos, de parte de una buena parte de la población quiere guardar ese estado de bienestar. Hay que recordar que la derecha francesa es bastante particular, porque es una derecha que viene de la tradición golista, que fue una tradición de la derecha que defendió el estado de bienestar y por consiguiente no es la misma. O sea, que lo de Sarkozy fue realmente una novedad en el panorama político francés y no, digamos, el discurso tacherista de las derechas neoliberales es algo que en el caso de Francia no llegó a pasar. En el caso de Inglaterra, de países como Inglaterra o Holanda, es otra cosa. ¿Y qué piensas que puede pasar con las elecciones? Realmente puede haber un triunfo de... ¿Quiénes son los que podrían llegar a triunfar y a dirigir a Europa? Bueno, ahora va a haber un avance, claro, en la extrema derecha, pero no van a tener... Hay que aclarar una cosa. El Parlamento Europeo hasta ahora no tenía... Por primera vez en esta elección va a tener el poder de nombrar, designar al presidente de la Comisión Europea. Es el cargo que Barroso ocupa actualmente, que era elegido directamente por los países, ahora va a ser elegido por el Parlamento Europeo. A pesar del avance de la extrema derecha, está claro que la extrema derecha no va a tener poder suficiente para elegir a un presidente de la Comisión Europea. Ahí va a estar disputado entre Jean-Claude Juncker, que es el antiguo presidente de Luxemburgo y presidente de la zona euro durante un tiempo, que es el candidato del Partido Popular Europeo, digamos, la derecha conservadora. El mundo financiero. Claro, Juncker es un personaje del mundo financiero, un banquero, y presidente de un país que es actualmente todavía uno de los grandes paraísos fiscales de la Unión Europea. El otro candidato es el candidato Schultz, el candidato de los socialdemócratas, pero que tienen posiciones en lo económico bastante liberales, a pesar de que Schultz en estos últimos días hizo declaraciones que criticaban, digamos, estas políticas liberales, yo pienso que con un sentido electoralista. Y finalmente, el otro candidato que es el candidato del centro liberal, que es Fer Homstad, el Guy Fer Homstad, el candidato belga, que, bueno, para que más o menos se dé un día lo llaman Baby Thatcher, o sea, que tiene posiciones claramente... claramente definidas. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a... Digamos, la expectativa es, por lo que contás, que puede ser como pasa a la mayoría de los países, que gane la izquierda, gane la socialdemocracia, o gane los conservadores de derecha, más o menos las políticas van a ser las mismas. Van a ser las mismas. Y hay que ver... El otro punto después de analizar será cómo reaccionan estos sectores tradicionales a un avance de la ultraderecha, tratando de pelearle las banderas o de denunciar ese fenómeno. Bueno, muchísimas gracias, Dardo, Dardo Escabino. Gracias a usted. Y por estar acá con nosotros. Bueno, Félix, ¿tenemos mensajes? Sí, muchísimos mensajes, Telma. Diana, casualmente de Capital, está refiriéndose a este tema del que hablaban recién. Dice, ¿qué pasa con el crecimiento de la ultraderecha en Europa en un momento tan complejo? Creo que ha quedado contestado, por lo menos con alguna perspectiva de la pregunta de Diana de Capital. Norma de Mendoza, saludos a todos. no está de acuerdo con la integración Mercosur y la Unión Europea. Federico de Floresta, felicitaciones por el programa. Pregunta, ¿qué pasó con las elecciones en Malawi? Laura de Merlo, felicita por el programa, dice que está genial, que nos mira siempre. Y te pregunta, Telma, si sabes qué medidas están tomando, por lo menos pretenden tomar la UNASUR con respecto a el tema de la seguridad informática. Dice si sabes algo. Nada. Bueno, ya estaremos averiguando seguramente. Liliana de Almagro dice que si podemos hacer un informe sobre Birmania que dice que parece que es muy importante. Juan Manuel de Villa Martelli te pregunta, Rulo, si conviene comprar bonos del tesoro del mercado chino o YPF. En la semana te lo respondemos. 0800 444 1777 4535 0709 los teléfonos para comunicarse con Visión 7 Internacional. Recuerden, hoy hasta las 13 y 45. Atención, último dato de la incógnita de hoy para aquellos que todavía no dilucidaron quién es nuestro personaje. Aquí está. Último dato. Según su propia definición, su literatura se mueve entre la parodia y la cita. Su poesía tiene amplio reconocimiento tanto en nuestro país como en el exterior. Las patas en la fuente, el solicitante descolocado, el riseñor son algunas de sus obras. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709 Recuerden que también pueden hacerlo a través de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Luego de la pausa le contamos quién es nuestro personaje de hoy y por supuesto más información como siempre en Visión 7 Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!